Perdón, es que diga que ha estado curado, que hable conmigo primero. Aquí los carretes duran hasta cuando uno no le da mal la raja. Yo sé lo que es levantarse y acostarse curado. Y es que cuando el perreo se pone intenso, uno jamás debe abandonar a lo suyo. Aquí un carrete puede ser el último, por eso es que estar asegurado. Yo siempre tengo mi baltiloca a mano, ya sea en su versión familiar, delillo o en su envase personal. Es que siempre hay que irse a la segura. La baltiloca me refresca, me cura y me hace mierda en la cabeza.